Música Vimos una entrega de taller de primer año, taller experimental, en donde cada alumno hace un trabajo de forma individual, una propuesta basada en una necesidad observada de algún usuario, pero cuya principal característica es que ponen en práctica las habilidades para manipular las telas, generan sus propios textiles a partir de referentes, generalmente trabajamos con referentes naturales, a veces son insectos, otras veces son texturas digitales, de la naturaleza, en fin. Mi primer año ha sido excelente, he conocido personas muy buenas, la carrera me ha gustado mucho y me motiva de emoción a seguir estudiando en esta universidad. Me emprende mucha creatividad y me explotan mis mejores cosas. Música Acabamos de ver una muestra de la entrega de taller de tercer año, la asignatura se llama taller de tendencia, a cada grupo se le designó un diseñador reconocido internacionalmente e inspiradas en ese diseñador tenían que estudiar tendencias y hacer una propuesta por un usuario nuevo, un usuario que no fuera usual para ese diseñador y a partir de eso generar una colección. Cada alumna tenía que generar un prototipo que es lo que vimos en Pasarela. Música Música